Surgió la idea de que debemos organizarnos, mostrarles la que somos, pero no la que creen de que somos. Cuando la policía persigue a unos, hay gente que se va corriendo porque tenían mucho miedo de la policía y acaban rompiendo el pie. Ya hemos creado el sindicato en ese mismo momento para también poder responder a estos actos. No solamente fueron violentos los actos, pero eran violentos como lo presentaban los medios de comunicación, todo lo que hablaban sobre nuestro colectivo, los manteros. El sindicato se inició en 2015 debido a la muerte de un mantel que murió en Salou. Cozens han sido arrestados después de los migrantes y policías clasgaron en el resorte del mar de Salou de Salou, en protestas provocadas por la muerte de un hombre de Senegal durante una guerra de policía. Estos son casos que se ocurren cada año. Hemos decidido fundar este sindicato para visibilizar la lucha, el racismo y los derechos humanos. En 2015, después de fundar este sindicato, creo que seis meses después fuimos en Madrid, fuimos en Valencia, en Málaga, en Bilbao, para que ellos también puedan fundar su propio sindicato y luchar por sus derechos. El sindicato son dos líneas de lucha. Una lucha sindical, que es luchar para los derechos humanos, visibilizar, desmentir, hacer manifestaciones, hacer conferencias, hacer entrevistas. Y también hay una lucha que es creativa, que es la creación de la marca, la ropa, la costura y todo eso. Las marcas lo crean los ricos. Hay pocas marcas que se ven en el mundo que salen de un colectivo que defiende sus derechos. También tomar la misma palabra que nos llaman para discriminarnos, la tomamos esta y la ponemos en la marca. En el principio, hemos empezado con 15 camisetas, al final llegó un momento de lanzar el crowdfunding. El crowdfunding es la que nos empujó más para tener más máquinas y materiales que tenemos hoy en día aquí en una tienda. Lo que tenemos de productos puede llegar hasta 3.000, 4.000. Ahora mismo estamos trabajando en nuestra tienda online que se llama Tomanta.store, que estamos montando para que podamos vender también fuera de España, porque es eso que nos ayuda a poder dar trabajo a personas que están totalmente excluidos del sistema social. Cuando llegó la pandemia, desde el sindicato ya sabíamos de que vamos a actuar de una manera que puedan llegar a lograr algo. Por eso, sacó la idea de hacer el banco de alimentos y de que podíamos ir a las casas para salir a cada uno, a llevarle comida y algo de dinero. Y hay muchas personas que participaron también en esos que son nativos de aquí, otras que son igual inmigrantes, pero no vendedores en la calle, que venían a apreciarnos sus materiales y su tiempo cambió. Nos llegaba gente que era nativo de aquí, otros que eran inmigrantes de otros países y los íbamos a dar aquí. Esa producción de batas y mascarillas, que es una pandemia que llegamos a poder producir más o menos unos 15 años, de esas de batas y mascarillas para llevarlas a los hospitales. Sentimos que debemos mejorar nuestra condición de vida, no es como mi condición de vida, pero colectivamente. Intentamos que el barco se salga, pero no que me salgo yo. Si me salgo yo, el barco se hunde y no me salgo. Acabó muriendo igual que el resto. Ahora mismo estamos con una campaña muy fuerte, que consiste en una lucha para regular a todas las personas que existen en España y que tienen los papeles, porque sabemos que hay muchísimas personas que no tienen ni la tarjeta sanitaria, ni el padronamiento, y eso es un riesgo para la pandemia. En Suiza, en Italia, en Francia, muchísimos países hemos viajado para trabajar, para charlar y cambiar ideas entre colectivos para saber qué estrategia sería la mejor para luchar contra las fronteras, para luchar contra la desigualdad, para luchar contra el racismo y la violación de los derechos humanos. Los que necesitamos ahora es respirar, queremos respirar, porque una colonización, una persecución, más de diez años, más de quinientos años, más de mil años, basta ya, es suficiente. Queremos tomar nuestro destino, queremos tomar nuestro futuro en nuestra mano. Gracias. Mato, hay personas tan amantes, esto es el sindicato. Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, sino dignas militantes, por nosotras las que vienen y las que estuvieron antes. Migrantes, currantes, perdimos la vergüenza, incípicas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafias, es instinto de supervivencia, llegaron los tiempos de la desobediencia. ¡Suscríbete al canal!